¡Me falta un poquito! ¡Recupera! ¡Mendoza! 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 ¡Va a levantar! ¡Por favor! ¡Infícila el chorre! ¡Casi hay penado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Fran! ¡Se puso a comer grasa! ¡El mejor abierto del Perú! ¡Viene el empate! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Corre! ¡Mas! ¡Malacio! ¡Viene el empate! ¡Malacio! ¡Tenido! ¡La ha sacado! ¡El caballo! ¡Revata! ¡Mas! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Suscríbete al canal!